¿Por qué el municipio no ha tomado medidas? Porque estos incrementos vienen de la suscripción que ha hecho una empresa mafiosa que había incurrido en una serie de actos ilícitos que se han descubierto en Brasil. Entonces queremos saber fundamentalmente eso, medidas que se están tomando, porque ya sabemos la situación del incremento de los peajes que creo que están detallados en el PowerPoint, y en su documento valioso, pero fundamentalmente que el señor Villafuerte nos puede explicar exactamente las medidas que se están tomando porque esos contratos se han conseguido a base de delitos por empresas que ahorita tienen a su principal representante encarcelado en Brasil. Entonces, esa es la principal razón de la invitación que le hemos hecho distinguir a la alcaldesa, las medidas que se están tomando. O sea, en la parte técnica no tenemos ningún problema en haber conocido o conocer, creo que eso se está desarrollando de acuerdo al contrato. Pero, a ver, ¿el municipio va a seguir permitiendo el incremento de estos peajes por la empresa mafiosa que está, cuyo presidente está encarcelado en Brasil o no? Ese es el punto central, presidente, porque lo otro, en realidad ya lo conocemos, creo que no tenemos ninguna duda. Entonces, le rogaríamos que nos dé una explicación sobre ese particular, el señor Villafuerte. Lo demás, yo creo, señora, señor presidente, que ya lo conocemos. Presidente, muchas gracias. A ver, yo quisiera en primer lugar pedir a la teniente alcaldesa que nos deje las actas que se han suscrito con la empresa para el rector de la regulación del peaje. Segundo, que creo que el municipio debía ponerse más fuerte, conforme a las explicaciones que ha dado el señor Villafuerte, porque no podemos estar poniéndonos de acuerdo con una empresa mafiosa que ha conseguido contratos a base de delitos. No podemos hacer eso. Y creo que esto de que han derivado el cobro del peaje de 5.30 para mayo no correspondía. Era un contrato derivado de delitos. Entonces, yo creo que ahí el municipio tiene que hacer una revaluación para tomar medidas mucho más contundentes. El hecho de que estos señores brasileños hayan vendido su participación a otra empresa no legaliza el contrato. No lo consolida el contrato. El contrato ese, con las modificaciones que se han hecho, está viciado de todo vicio. ¿No es cierto? Entonces, la preocupación es esa. Porque el asunto no es la parte técnica que nos explica el señor Villafuerte. No es la parte técnica. O sea, no es el problema. El problema es que se han suscrito contratos con empresas que han cometido delitos cuyo presidente está encarcelado en Brasil. Entonces, no podemos nosotros, claro. Pero, bueno, no me opongo a la exposición. Entonces, sería bueno, presidente, que nos digan, señor, ¿qué se está tomando finalmente? ¿Qué medidas se está tomando para evitar este incremento de 30 centavos que no correspondía aceptar ni permitir en un año? ¿Y qué se va a hacer? Esa es mi preocupación en particular. Pero, obviamente, no me pongo al derecho a los parlamentarios de la Comisión que pueden escuchar la explicación técnica que ha traído el municipio de Lima. Gracias. Presidente, yo sigo preocupado porque el señor Villafuerte me dice, no es nada, es un reajuste. Entonces, me hace acordar eso que decía el ingeniero, que no se había caído en el puente, sino que se había desplomado. Entonces, es igual porque el consumidor, el usuario, va a pagar más. Va a pagar más. Entonces, quizás los términos pudieran diferir, pero el resultado final es que se está permitiendo por parte del municipio pagos indebidos, y le pito, a consecuencia de delitos por un tipo. Entonces, ahí no le veo una posición fuerte al municipio de decir, señor, vamos a tomar esa decisión para no reconocer estos contratos hechos en la gestión que incluso no estaba el productor Castañeda, y más bien la señora Villarán. ¿Por qué se está convalidando reajustes? Por ejemplo, he sido dos reajustes del 2013 sobre texto de la inflación. ¿Por qué se está convalidando eso? ¿Por qué se está convalidando todos estos reajustes hechos por empresas mafiosas? Y el señor Luis Piñedo, ahora le doy el nombre, preso como presidente de OAS, de Empresa Piñedo. O sea, el municipio tiene que tomar medidas y corresponde, y no pues si son reajustes. No son reajustes, pues son actos de corrupción, señor. Son actos de corrupción. Entonces, yo muestro, sigo mostrando mi preocupación por qué el municipio no ha venido a decir, señor, este reajuste que se ha hecho, no va. Lo hicieron en el peaje del Puente Piedra. Dijeron ahí, no va. Cuando el doctor Castañeda salió y dijo, no va. Y ahora vemos que están convalidando, repito, contratos con Dios, porque esto podría ser materia de investigación y de pronto al municipio lo van a poner en serio problema porque están convalidando delictos. Eso me parece que el municipio tiene que resolver, presidente, por eso lo hemos invitado, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, quisiéramos una respuesta concreta, que no nos digan hoy este reajuste, que el contrato acá, que es la gestión anterior allá, sino que están convalidándose estos reajustes que son abusivos. Desde que se comenzó, señor, en tres horas, ahora estamos pagando 5.30. 2013, 2014, 2015, 2016, casi, casi de 3 a 5.30, casi del 100%. Ahí está. Entonces, este, con el agregado que ya no hay ninguna vía rápida, los servicios son defectos, tenemos que sufrir el tránsito de los camiones, no se va a la velocidad correspondiente, y todas las situaciones que me parece que no corresponden al pago de un peaje, porque el peaje se paga para tener una carretera, o una vía donde uno excluye el tránsito, uno tiene cierta comodidad en el tránsito, y en realidad es una vía cruz y cuando uno entra a esa vía, ¿no? Entonces, yo pienso, presidente, que el ministro, yo creo que tiene que comenzar a tomar acciones. En segundo lugar, señor, en el contrato original, contrato escrito de posesión de línea amarilla inicial, decía que el inicio de la explotación, el inicio de la explotación, debía pagarse, fue el señor presidente, los peajes correspondientes, pero debía haber un avance del 70% de la obra, y comenzó a pagarse sin que haya ese 70% de avance de la obra. No había el 70%, los trabajos recién comenzaban a ser, pero ya se estaba pagando el peaje, rompiendo, rompiendo e incumpliendo el contrato correspondiente. Es decir, hay varios problemas en esta materia, señor, y hay ese problema del pueblo del peaje y del reacuste, precisamente porque ya sabemos cómo se hizo el contrato, y cómo se negoció. Entonces, eso es lo que nos preocupa inicialmente. Ya se ha hecho la explicación, pero que quisiéramos una voz más firme del municipio, y que diga cómo van a dejar, si en efecto, estos reacustes, que son, repito, cometidos a base de delitos. No sé si parece que eso no lo han analizado en el municipio, no sé si lo han analizado en el consejo correspondiente, no sé si han tomado una decisión, no sé qué posición tienen, porque si no, vamos a estar igual que los contratos de Odebrecht y todos los demás, señor presidente, con problemas. Y nosotros hicimos, señor, firmado por tres fuerzas políticas y aprobados, perdón, cuatro fuerzas políticas, cinco fuerzas políticas, un informe, en el año 2016, que lo entregamos a la Comisión de Fiscalización, aprobado por la Comisión de Fiscalización, que hacemos cuestionamientos, o sea, de la justicia de los peajes. Decían que estaban cumpliendo las normas del mismo contrato. Entonces, con este conjunto de observaciones, yo le pediría a la Teniente Alcaldesa que le puedan tomar cargo, en el asunto, que dejen sin ejemplo esos incrementos, porque la empresa se ha convalidado el incremento o el reajuste de 5 y 30, ¿no? Y de un contrato que se ha cometido con delito. Entonces, ahí no me queda claro cuál es la posición del municipio. Van a seguir manteniendo eso, lo van a revisar, lo van a dejar seguir. ¿Cuál es la posición? Pues todavía la van a analizar, porque yo creo que, no creo que el doctor Castañeda lo permite, yo me niego a aceptar eso. Pero esa es mi preocupación, señor presidente, ojalá que se tome una determinación lo más antes posible para corregir eso. No podemos estar, pues, dando ventajas económicas a personas que han cometido delitos. Y más, señor, se está burlándose ahora, queriendo sacar el cuerpo, porque lo han transferido a la Comisión y piensa que con eso, esto se legaliza, eso no se legaliza, señor Hilton, ha sido absolutamente viciado con dolo. Según las normas, los contratos con dolo son absolutamente nudos. En eso le pido, consecuentemente al municipio, señor, tomar alguna determinación.